Hola, bienvenidos a otra clase de trompeta por línea y bueno esta vez vamos a continuar con nuestro trabajo contrario a lo que nosotros pensamos, este instrumento necesita muy poco aire para poder, para que suene sin que nos lastimemos, sin que nos incrustemos la boca ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues vamos a utilizar todo lo que ya hemos visto en las otras dos clases, la respiración y cómo tenemos que expulsar el aire de la manera más tranquila, de la manera más sin presión expulsamos el aire que nosotros vamos tomando vamos a hacer este pequeño ejemplo, fíjense, voy a respirar en cuatro y solo lo voy a soplar solo lo voy a soplar para que vean cómo tiene que ser como muy fácil y un, dos no hay presión aquí, solo estoy soplando uno, dos un, dos poco a poco lograrán darse cuenta y poco a poco por la vibración de los labios con la boquilla verán que el aire empieza a hacer un pequeño ruido muy bien, ese es el camino, ese es el camino, sin presionarme, sin nada un, dos, tres dos, tres ok de nada, de aire, pasamos a esto ahora vamos a sonreír un poco y vamos a expulsar el aire para que salga el do natural sin mayor problema un, un, do un, do un, do un, do no hay ninguna presión un, un, do un, do un, do un, do un, do humo con la que hay que trabajar sin presión, sin tensión sin nada por favor háganlo con toda la tranquilidad apóyense en su respiración apóyense en todo esto que les estoy dando y verán que van a avanzar más rápido y se van a lastimar menos Gracias, nos vemos en otro video